Yucatán lo hace de nuevo y supera su propio récord, al alcanzar 423.677 trabajadores asegurados, nuevo máximo histórico de empleos formales en la entidad desde que se tiene registro, además de sostener un crecimiento consecutivo en este indicador, por más de dos años, muestra de la efectiva promoción del territorio, que realiza el gobernador Mauricio Vila Dozal y genera tanto inversiones como puestos. De acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, correspondiente al mes pasado, en Yucatán, desde mayo de 2021, se han registrado 25 meses consecutivos de crecimiento en la cantidad de trabajadores afiliados a esta instancia, lo que quiere decir que cada vez más cuentan con una ocupación segura y de calidad. El IMSS contabilizó más de 423.000 trabajadores asegurados en la entidad, con lo que se alcanzó un máximo histórico de plazas formales desde que se tiene registro. Yucatán lleva más de dos años reportando un crecimiento consecutivo en este rubro.